Hola, muy buenas. El producto que vamos a ver hoy es una cámara espía, aquí la veis, de muy reducidas dimensiones, que además graba de noche, ¿vale? Aquí lo vemos que puede grabar en la oscuridad mediante infrarrojo. Aquí vemos sus características, graba en un máximo de 720p a 30 frames por segundo y acepta tarjetas de memoria de hasta 32 gigas. O sea, no es una cámara, o sea, la calidad no es la mejor que puede ser, no es 4K evidentemente, tampoco está pensado para eso. Es más que nada para esconderla y grabar sin mucha calidad, pero estar mucho tiempo grabando en cualquier sitio, incluso de noche, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo viene por dentro. Vamos a ver el tamaño, que es lo principal, y vemos la dimensión. Es, mira, pues bastante más chica que la palma de mi mano. La podemos esconder en cualquier sitio, además es negra entera, bueno, este filito es de gris, pero de frente es totalmente negra, se puede ocultar, pues, en cualquier sitio. Vemos que aquí tiene la cámara aquí en medio y unas luces infrarrojos que son las que le permiten grabar en la oscuridad, ¿vale? Según las características del producto, graba de 5 a 8 metros en la oscuridad. ¿Qué más? Con la batería que trae, nos graba hasta 150 minutos de día y 100 minutos de noche, ¿vale? O hasta 100 horas si la cargamos con alimentación externa. Es decir, si queremos que nos grabe 2 o 3 días seguidos sin parar, enchufamos un powerbank a... ¿A dónde? A ver, aquí, ¿vale? Aquí tiene la ranura y, bueno, pues tiene para grabar horas y horas. Vamos a ver los demás botones. Eh, bien. Aquí tiene para meterle la microSD, que ya hemos dicho es hasta 32 GB. Esto es el modo, ahora... El modo supongo que será para cambiar... Bueno, sí, le damos y empieza a grabar. Exactamente, y para cambiar la calidad, ya que graba de 720p en formato AVI, ¿vale? ¿Qué más tiene por aquí? Bueno, aquí trae un soporte para, si la queremos colgar de cualquier sitio. Y... ¿qué más ranuras trae por aquí? La ranura de carga, nada más. ¿Vale? Vamos a ver qué más nos trae. Las instrucciones. Vienen en alemán. Ni siquiera vienen en inglés. Esto es un inconveniente porque... Yo, al menos, en alemán lo tengo más. Pero bueno. Tarjeta de agradecimiento de la marca. Aquí nos trae el cable de carga. Que también es el cable que sirve para enchufarlo a la batería externa. Es decir, le metemos esto a la cámara. Por aquí. Y esto se lo enchufamos o a la corriente o a la batería externa. Entonces lo tendríamos... Bueno, si se lo enchufamos a la corriente, pues permanentemente, ¿no? Grabando. Este es un soporte. ¿Vale? Vamos a colocarlo aquí. Ahora. Y este soporte, pues lo podemos colocar... Trae más soporte, ¿vale? Trae hasta tres soportes. Sí, este es un cable. Para poder colocarlo en diferentes sitios. Aquí trae uno. Está un poquito duro de quitar. Es apretándole aquí arriba, ¿vale? Aquí trae otro. Este es con un... Con un pinchito. Esto es para... Vale. Esto nos va a permitir desmontarla, ¿vale? Trae aquí para quitarle los tornillos. Y otro soporte más, con una pinza, para colgárnosla si la queremos, por ejemplo, ponérnosla en el cinturón o en una camisa. Le colocamos el soporte detrás y con la pinza la cogemos a la ropa. ¿Qué más nos trae? Nos trae una cuerdecita, que es la que le podemos pasar por aquí, por este agujerito, para colgárnosla. Y por último, nos trae una micro SD en forma... Un pen, ¿vale? Vale. Esto es un pen de... No pone aquí la capacidad. A ver si aquí nos lo pone. No pone la capacidad, pero bueno, es un... Es un pen donde podemos meter aquí detrás la tarjeta micro SD que compremos. Que le insertemos a la cámara para después poder verla en el ordenador. ¿Vale? Es un pen lector de SD. Un lector de tarjeta, ¿vale? Y nada más. Aquí lo tenemos. Con un formato bastante pequeño. Muy cómodo de... De esconder en cualquier sitio. Y nada. Nos puede permitir resolver bastantes situaciones. 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 Amén.